Compra las mejores monedas de FC24 en MMOXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Autochecking Un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SVC Perdón, el nuevo Evolutions que ha salido Se llama Cosas Secretas Y es el Evolutions más caro de la historia De EAFC24 Piden 200.000 monedas Evolutions más caro, ¿merecerá la pena o no? ¿Se habrá ganado o va a ser el Evolutions más caro de la historia? Pues vamos a verlo Vamos a ver lo que nos dan Las cartas que podemos meter, etc, etc Así que bueno, antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Gulli del evento de Winter Wildcars Si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte, perdón, de Winter Wildcars De Ultimate Verde Y si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribiría Porque sinceramente Pues un Gulli está muy bien ¿Vale? Así que bueno Dicho esto, vamos ya con el nuevo Evolutions Tenemos que irnos a la sección del club Por aquí nos vamos a Evoluciones Y en Evoluciones disponibles Vamos hacia abajo Y encontraremos el nuevo Evolutions de Cosas Secretas Y Cosas Secretas 2, ¿vale? Se puede hacer dos veces y por eso sale Cosas Secretas Y Cosas Secretas 2, ¿vale? Así que bueno Es hora de tomárselo en serio Lleva tus filigranas al máximo nivel Con un refuerzo de 4 estrellas Y 3 nuevos estilos de juego Incluido Regate hábil Plus ¿Vale? En cuanto a Bueno, lo que he dicho ¿Vale? 2000 monedas O 1000 FIFA Points ¿Vale? En cuanto a los requisitos Máximo 91 de ritmo Máximo 89 en tiro Máximo 88 en regate Máximo 75 en físico Máximo Playstyle Plus Máximo 6 Playstyle Y Skills Máximo 4 Aunque bueno Te lo van a subir a A las 5 estrellas de Skills ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver por aquí Que bueno Que hay que hacer En el primer nivel Hay que jugar 6 partidos Con la carta Ganar 3 partidos Con la carta Y dar 3 asistencias Con la carta Que estés evolucionando En ese Y bueno En ese primer nivel Nos dan 1 de pase 1 de regate 1 estrella de Skill Para llegar al 5 skills ya Y el Playstyle de clase ¿Vale? Luego tenemos por aquí Que habría que jugar 7 partidos Jugar 4 partidos En Rivals o en Champions Y ganar 3 partidos Por 2 goles o más Te dan 1 de tiro 1 de pase 2 de defensa 1 estrella de Filigranas Y el Playstyle de Trilero Y en el último nivel Habría que ganar 7 partidos Jugar 4 partidos En Rivals o Champions Y marcar 4 goles Con la carta Que estés evolucionando Y te dan 2 de ritmo 2 de pase 1 de regate 2 de skills Y el Playstyle Plus De regate hábil Que es la carrera chetada Con el R1 De ejemplo Nos ponen a este Crespo De Future Stars Que subiría este Crespo De 91 de media Y se queda un muy buen delantero Con doble Playstyle Plus La verdad Por ejemplo De mi club ¿Qué puedo meter? Pues yo por ejemplo Tengo a Crespo Que ya lo hemos visto También se puede poner Schneider ¿Vale? Que se quedaría una carta Bastante interesante Schneider 5 y 5 5 skills 5 pierna mala Doble Playstyle Plus Por ejemplo Este Schneider Se quedaría Cuanto menos interesante También por ejemplo Aubameyan de Radioactive ¿Vale? Aubameyan Radioactive Se queda con 5 de skills Y también con doble Playstyle Plus Y bastante interesante Esa carta de Aubameyan Radioactive ¿Qué más tenemos? Mira pues por ejemplo Puedes meter a Cross If Y ponerlo en un cross De 89 de media Con doble Playstyle Plus 5 de skills Y 5 de pierna mala También ese Ese Cross If ¿Vale? ¿Qué más? Yo que sé De mi club Héctor Bellerín Aunque bueno Ya tenemos al Bellerín Gratis del pase temporada Ramazzani Si lo pillasteis En aquel pase temporada Sube hasta 88 de media Doble Playstyle Plus Y bueno También tenemos a Rodrigo Goez ¿Vale? Ahora miraremos Cómo se queda Que desde aquí No puedo mirarlo Pero bueno Esas son las cartas Por ejemplo De mi club Que se pueden meter Pero bueno De mi club Obviamente No es lo más interesante Todo lo que yo tenga En el club No van a ser Las mejores Evolutions ¿Vale? Así que vamos a ver Cuáles son Los mejores Evolutions Para hacer Con stats in game Cuáles son los mejores Y tal ¿Vale? Así que bueno Os lo pongo por aquí Y por aquí tenemos Ordenados por mejores cartas Con stats in game Pues bueno Dicen que el mejor sería Un Pedro Díaz Aquí haciendo varias combinaciones Que se queda con 94.2 Malhart ¿Vale? Si no lo habéis evolucionado También se queda aquí con 89 Se queda bastante interesante También esta carta 5 de skills Y 5 de pierda mala Tenemos por aquí Un Jonathan Klaus También se quedaría En 90 de media Y todo esto son combinaciones ¿Vale? Básicamente combinando Varias Evolutions Pero bueno Si queremos hacer sin combinar Tenemos por aquí Que la mejor carta Para evolucionar Sería Larson Poco random esto La verdad Larson ahí De al entero centro El icono de Dynasties Alex Berenguer Por aquí es de lo mejorcito Philip Lamb Brian Zaragoza Pero la verdad es que No acabo de ver Ninguna carta que yo diga ¡Wow! ¡Qué locura! Me voy a gastar 200.000 monedas Y por aquí tenemos De todo lo que se puede evolucionar Pues por ejemplo Iconos ¿Qué iconos podemos evolucionar? Podemos llevar Un Bambasten Hasta 94 y media Este Bambasten Si que se queda interesante Con 5 de skills La verdad Un Bergkamp ¿Vale? El Bergkamp de Winter Wildcars Aquí con 5 de skills También interesante Philip Lamb Lineker Pires Crespo El Matador Hernández Hagi Owe Larson Bueno Porque aquí tenemos Los iconos que se pueden meter Pero no hay ninguno Que yo diga Me voy a gastar 200.000 monedas De la liga por ejemplo ¿Qué cartas? Pozo Sin graben Cancelo Esto si que es una bomba Esta carta si que es bastante buena Ese cancelo Un Luka Modris Delif a esta carta de Modris Que no está nada mal Un Isco También interesante Uy muy interesante Este Isco Este Isco Mola bastante la carta Pero yo no acabo de ver Ninguna carta que diga Wow Que auténtica locura Voy a hacerme este Evolutions Y de la Premier Pues más de lo mismo De Bruins Si hicisteis el Flashback Este SBC salió el primer día De EFC 24 Podéis subirlo hasta 89 de media Un Saka por aquí Con Saka If No sé La verdad Rodrigo había salido también Vamos a mirar Cómo se queda Rodrigo Se queda con 87 Pues hombre No acabo de entender yo mucho Las 200.000 monedas La verdad A ver que se pueden evolucionar Iconos y héroes De ahí entiendo Que sea más caro Pero no hay ningún Icono tan 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 loco Como para yo decir Wow Esta carta Si o si Hay que hacerla No sé chicos No sé que pensaréis vosotros Pero Yo no veo ninguna Carta muy buena Como para que sea Este SBC tan interesante Este Evolutions Con 200.000 monedas Así que gente Ponedme en los comentarios Que opinéis vosotros Pero yo no veo ninguna Carta tan loca Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós